Hola, aquí estamos nuevamente presentando uno de nuestros productos, en este caso la nueva Iron 250. Una soldadora que además de eficiente, precisa y confiable, ofrece todas las ventajas de la quinta y última generación de tecnología Intel. Toda una novedad para este excelente producto que LuxTof Argentina fabrica para ustedes. Sabemos ya que la tecnología Inverter asegura una soldadora pareja, precisa y más fácil de llevar a cabo. Con bajo consumo, pequeñas dimensiones, bajo peso y practicidad, nos permite realizar trabajos en altura por su gran portabilidad. La nueva Iron 250 posee Power Control Board, un sistema de protección de entrada que la hace única en el mercado. Este sistema permite proteger la máquina, evitando los daños producidos por altas o bajas de tensión, tan habituales en nuestro suministro eléctrico. Y además, evita los impactos de las descargas producidas por las tormentas eléctricas y reduce la interferencia de enrejado de alambre electrónico. La nueva soldadora Iron 250 con Power Control Board, nos ofrece soldar electrodos de 1,5 hasta 5 milímetros y hasta 180 A. Y como la evolución es una constante en LuxTof Argentina, la nueva Iron 250 con Power Control Board, se inserta al mercado acompañada de esta impactante máscara, que con la misma calidad de siempre, se presenta con este original diseño innovador. Presentados ya nuestros productos y con la seguridad de que forman parte inseparable de su equipo de trabajo, los esperamos muy pronto para seguir presentando los productos de LuxTof Argentina ya tiene pensado para usted.